¿Sientes que el mundo se está alejando cada vez más de Dios? ¿Estás luchando por saber cómo amar a quienes están en tu vida, sin aceptar los cambios culturales que te rodean? ¿Sientes que la fuerte marea del cambio está tratando de arrastrarte y no sabes cómo vivir en este mundo y no sentirte atraída por él? Sin duda, los días en los que vivimos son difíciles, pero Dios no nos ha abandonado. Con su ayuda, al profundizar en su palabra, podemos encontrar las respuestas que necesitamos para vivir apartadas de nuestro mundo para la gloria de Dios. Aunque el mundo parece cada vez más oscuro, Cristo nos ha llamado a vivir como ciudades sobre una colina. Nuestras vidas brillarán en la oscuridad de la noche si vivimos apartadas, obteniendo de la palabra de Dios nuestra fuerza y esperanza para un mejor mañana. En este estudio de cuatro semanas, profundizaremos en la palabra de Dios para descubrir cómo vivir nuestras vidas apartadas en cuatro áreas principales, espíritu, corazón, mente y cuerpo. Únete a nosotros en línea y encontrarás una comunidad amorosa para animarte mientras aprendes a vivir apartada para la gloria de Dios. ¡Ama a Dios granditito!